La reina Sofía no está pasando precisamente bien este confinamiento en la zarzuela. Si bien es cierto que lo está haciendo de la mano de su hermana, la princesa Irene, cuentan desde Palacio que la madre de Felipe VI ansía ya poder marcharse de la capital española. De hecho, el principal desde de la mujer de Juan Carlos I es marcharse de la península ibérica y aterrizar en la Baleares, concretamente en Palma de Mallorca. Es allí donde suele pasar buena parte de sus veranos. Y este no va a ser diferente. O al menos esa es la intención que tiene la emérita. Y es que el nivel de vida sólo para ricos del que disfruta en la capital mallorquina la reina es algo de lo que siempre suele ser la primera en llegar y lo hace junto a su inseparable hermana así como junto a otros familiares. Durante el verano, Sofía disfruta del buen clima mallorquín, de la ciudad de Palma y de la tranquilidad que suele tener en un lugar donde siempre se ha sentido muy cómoda. En este sentido, de momento no hay fechas exactas para su llegada. Como el resto de miembros de la familia real todo se irá viendo en función de cómo avancen las fases de la desescalada en nuestro país. De momento, Sofía, al estar en Madrid que está en la fase 1, no puede salir de su provincia. Pero ojo porque cuentan desde dentro que hay, más allá de estar esperando que llegue cuanto antes el momento de subirse al avión ya llegar a Marivent. La idea de la reina Sofía es de cara a un futuro próximo, hacer de Palma uno de sus lugares para el retiro. Sus funciones a nivel laboral en la corona son y serán cada vez menores, de ahí que tenga en mente pasar largas temporadas en la capital mayor. ¡Gracias!